Ahora, en el mismo golpe, pero ¿cómo? ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? ¿Cómo es tu pareja? ¿Pero cómo? ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? ¿Pero cómo? ¡Llévenla! ¡Los eléctricos! ¡Mamacita! ¡Ay, mi madre! ¡Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco! ¿Usted quiere entrar rápido? No, le cedí el paso a mi hermano Alberto Mena. ¿Cómo es tu pareja en términos eléctricos? Ahora mismo en mi casa. Súbeme el micrófono, Álvaro Mena, que no lo estoy escuchando. Bien alto. Ahora mismo. Lo veo muy bajito. Tenemos cuatro días con un apagón. ¿Cómo va a ser? ¿Por allá? Ustedes que mensual se va la luz como por un par de días. ¿Tú sabes qué es de Natalie que tú estás hablando? Sí, lógico. Mensual se va la luz como por cinco o seis días. Todos los meses eso. Es un apagón que me tiene cansado. Ya vamos como por cuatro días sin luz, profesor. Y es un calor. Y me tiro al piso a ver si me refresco. Y te da un duchazo de agua. Y me tiro un duchazo y me fa a jorada, Dios mío. Pero manda luz. Un manda luz. Y desesperado. Entonces veo otra casa con luz. Yo, pobre, cuidado. Sí. Siento que ese es el problema. Ay, ¿quién está ahí? Y llamando. Pero no ha llegado todavía la luz. Porque yo estoy viendo que ahí hay luz frente a mi casa. Ay, Dios mío. Wow, Dios mío. Eso es desesperante. ¿Quién? ¿Por mi casa? La única casa que está sin luz es la mía. Es verdad. Ay, por Dios mío. Ahora sí no se puede vivir. ¿Cómo es el lobby? Ay, Dios mío. ¿Por algo tú estás haciendo? ¿Cómo está tu pareja en términos eléctricos? No, que se apagó en todos los meses. No, pero no se puede vivir así. Y casi como para mí me ha hecho. Sí, no. Eso es algo que hemos mandado. Claro, raro, raro. A lo buena. No, pero tú sabes que hay momentos donde la luz, hay un bobo. O sea, que la luz hay veces en el mes, como que se le mete un dilokeo. Pero es algo natural de la vida. Claro, eso es mantenimiento, mantenimiento. Por mantenimiento. Por mantenimiento. Por mantenimiento. Mantenimiento interno de la luz. Porque antes a mí no me afectaba tanto. No, pero después sube el voltaje. Sí, no te desesperes, que después sube el voltaje. Sí. Ajá, inmediatamente llega la luz, sube. Después de todo día. Si no es protetransformador. Yo antes, a mí antes no me afectaba tanto porque yo tenía un inversor. Ah, tú tenías un inversor antes. Yo tenía un inversor. ¿Y qué hiciste con ese inversor? No, yo el inversor ya está fuera de servicio. Está fuera de servicio. Yo lo quité. Yo dije, no, pues yo voy a vivir natural. Como Dios quiere que uno viva. Me aprovecho de la luz que manda el EDE. Exacto. El EDE que está de servicio. Ay, Dios mío. Tu pareja en términos eléctricos. Buenas. Dios mío. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Ya me querido. Profesor, ¿usted cree en la coincidencia? Vamos a ver coincidencia. Y la diocidencia también existe. Claro. Profesor, en nuestro país la luz tiene ciertas interrupciones por momentos. Correcto. A veces en el mes se puede ir, qué sé yo, tres, cuatro días. Pues coincidió que Marrancini ha dicho, hay que hacer una reingeniería eléctrica. Sí. A mí, el de norte me descubrió que tenía un cable por ahí. Oh. O si se iba la luz que pago. Oh, que te le descubrieron un cablecito. Te descubrimos. Yo he tratado de excusarme diciendo, viste a Marrancini, ¿qué soy yo para desautorizar una voz autorizada? Imposible. Profesor, yo lo que me cortan el contador, no me ha llegado la luz como por un mes. Hay padres de él. El contador, me llegué buscando. Es que tú, el que busca un cable por fuera, se busca problema. Algo, oiga. Eso es bobo. El mundo está robando la luz. No se puede robar la luz. Algo, oiga. Algo, eso se descubre. Algo, hace un cuento. Venga, hey, el turco, ¿cómo está usted? Bien. El turco que debutó en Radio Nacional el viernes pasado. ¿Cómo? El viernes próximo pasado. El viernes próximo pasado. Vamos a seguir. Tomada, no tengo moda, porfa. Sí, bebé, hermano. Complicando el asunto. Oye. Primero, darle la gracia por esa oportunidad que me dieron ahí. Un placer poder estar con ustedes. Amén, amén, amén. La gloria de Dios. Siempre a la orden, hermano. Oye, Albert Mena se fue ahí mismo, pero lo quiero. No sabía, mi hermano. Si me imagino eso, me devuelvo. Yo tenía un compromiso. Siempre hace eso, me apuro. Él dice, vengo a... ¿Y entonces? Vengo a... Oye, mira, yo ahora mismo, yo estoy en vela. Tengo tiempo que vela que estoy usando. ¿Cómo? ¿Tanto vela? ¿Tanto tiempo? No, hermano, usted está peor que yo, hombre joven, buen mozo, usando vela. En vela totalmente, pero anteriormente tuve una mujer, el Jorge. Ajá. No, una electricidad. Exacto. ¿Qué electricidad? La CDE con Toy Mancini. ¿Cómo es? Oh. La CDE con Toy Mancini. Oh. ¿Cómo? ¿Era fuerte el voltaje? Fuerte el voltaje y me salía más cara que el carajo. ¿Cómo es la cosa? Fuerte el voltaje, pero me salía más cara que el carajo. Ah, porque usted prendía, parece que tú prendías varios aire al mismo tiempo. Ah, no se fue el problema. Tú tienes que poner un auto que se apague a la tarde de la mañana. Déjalo que él me explique al paso, que yo no estoy entendiendo. ¿Y entonces? ¿Cómo es el asunto? No, pero... Yonguito, pero que esa mujer se despertó a la tarde de 120. Ajá. Y yo le decía, yo no, pero... Y espérate, y este... Aguanta. Y este voltaje también. Y el voltaje, 120 se levantaba. ¿Despierta así de una vez? Ay, Dios. Oye, en algunos... Bueno, en algunas ocasiones yo me levantaba, joño. Ah. Y yo tenía que decirle, como dice, yonguito, no, pero espérate, avísame. Ahorita, avísame, porque la vaina no se va a subir. Uno avísame, aguarda. Déjame despertarme. Así de golpe, así de golpe. ¿Qué es lo que hay? ¡Win! Llegó la luz. Cuatro que no acostumbró. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fue a la cuatro que no acostumbró, conectado desde la dos. Y tú me sentaste a las seis de la mañana, dije, ¿qué tenés? Otra vez. Oye, ¿qué fue? ¿Tú entendés, Daniel? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es que conectado desde la dos? Oye, ellos, conectado desde la dos. ¿Hasta las cuatro? Se iban a elegir a de qué hora a qué hora. Pero tú no te... Te damos a explicar del paso. ¿Y a las seis de la mañana? Ellos se conectaban de doce de la noche a cuatro de la mañana. No se está poseído ese transformador. Se robaban la luz ahora. Sí, entonces había una desconexión de cuatro a seis de la mañana. Y a las seis de la mañana, ¡ping! Se prendían de nuevo las... Manda a revisar ese transformador. No, no, no. Así no. Parece que lo dejó. Oye, yo no aguantaba. Yo no aguantaba. Yo no aguantaba. Yo le dije, óyeme, yo estoy joven, ¿verdad? Pero no, así no. No, así no. No, pero nunca juiré. Porque el mundo no se va a acabar. Esa hora tan temprana, profesor, la luz está muy bajita. ¿Verdad? Sí. Y hay que echamos ambientadores para que el transformador entre... Ajá, ajá. La luz. No, el problema es que el transformador... El asunto es que... Es que... Los amperes. Los amperes van entrando al paso. Sí. Porque es que esa hora el amper es tan bajito. Yo he visto, de golpe no. De golpe no. Y que, vámonos. Digo, no, espérate. ¿Y qué fue hoy? Y se va a quemar la casa. Y son los bomberos que tú llamaste. Se está quemando la casa. Llegó el decrim. Llegó el decrim. De golpe no. La sede... Se tiró la dirección. Aquí no hay nada. Al paso. Vámonos a levantarlo al paso. Vamos a ir prendiéndola. Prendemos un bombillo. Tú sabes que a mí no me gusta que me prendan los bombillos de frente. Me quedo como ciego. Yo como que me electrocuto a veces. ¿Cómo así? Explícame. Varias veces. Me doy una fuetaza. ¿Y yo cómo es? No, yo misma no. Yo me electrocuto. No se cae en la casa. Ah, ok. Y está corriente. Es un planta nuclear. Exacto. Buenas tardes. Ya lo sabemos. Salud, buenas. 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 Aló, buenas. Aló. Dios mío. Aló, buenas. Buenas. Ajá. ¿Cómo estamos, Ocheta? Ajá. ¿Cómo estamos? Ajá. Dímeme. ¿Estamos bien? Ocheta. Sí. Yo te voy a hacer una historia de uno que tenía tres contratos. Ay, no me digas cómo. ¿Tres contratos? Ah, pero por el respeto. Oye, oye, esta manita, esta vaina. Te hablo muy bien. Él, el oficial estaba aquí en Santo Domingo. Ajá. Pero tú sabes que en el norte, cerca de Puerto Plata, está el consorcio Puerto Plata de Electricidad. Sí, correcto. Y en el este, para por los Punta Cana, está el consorcio marcado Punta Cana, ese PEN. Sí, sí. Entonces, de vez en cuando, él tenía contratos para allá y contratos para allá. Ajá. Y un día, a ver el contrato de aquí, la oficial, le hizo un embargo. ¿Cómo que le hizo un embargo? ¿Cómo así? Por no pagar, tú sabes. Ajá. Aprenderle. ¿Qué sería eso? Le hizo un embargo. No, porque no le estaba pagando. Si no me paga, entonces tú tienes que embargar. Dice por aquí el amigo, bienvenido. ¿Qué dice bien, Bo? En este momento está como Álvaro, produciendo energía limpia. Sí. Pero cuando esos paneles fallan, hay problemas. Hay problemas. No, profesor, no es fácil. Pero de paneles, ¿de qué parte de los paneles fallan? Porque hay un panel positivo y hay un negativo. Si los paneles fallan, dice que él está produciendo energía limpia. Ah, no, pues está bien. Sí, porque uno está manejando cosas naturales. Ya, tú sabes, uno aprende mucho el contacto, conexión a tierra. Abraza un palo para uno bote esa energía. Energía, es verdad. Yo no le creo una vez. Sí, eso es bueno. Aló, bolchicha. Mi querido, tu pareja en términos eléctricos, cuente. Mira, yo lo que creo es que hay un tema con la compañía eléctrica que te está suministrando el servicio. Ah, no me digas. Porque, claro, porque si yo... ¿Por qué? Porque si yo... Ay, pero se está contando. Se está contando, dime, hermano. Si yo contraría un contador trifásico. Oh, my God. Ah, no. ¿Por qué yo tengo que tener uno monofásico? Ah, ok. Que él quiere un contador trifásico. ¿Cómo así? Trifásico. ¿Por qué trifásico? Sí, trifásico. Ah, pero tú... Él no quiere... Él no quiere un contador monofásico. Ok. No, buena. Oh. Ah, pero... Se están vendiendo, eh. Se están vendiendo. A todo esto, Ñonguito, usted no nos ha respondido, ¿no? Bueno, fíjate. ¿Cómo está su relación entre ellos? La luz por allá está intermitente. ¿Intermitente? Sí, lo que pasa es intermitente en el sentido que hay días, por ejemplo, los fines de semana, la luz como que tiende a tener mayor potencia. ¿A dónde? Los fines de semana. Los días de semana la luz está bajita. Ah, ja, ja, ja. A veces... Y tú miras los bombillos y tú dices, bueno, que se va la luz, se va ahí, la luz. Porque baja, como que prendieron un blower. Tú tienes como que... Tú tienes como que afianzarte para ver las cosas. Pero como que con el fin de semana... Pero con el fin de semana como que tú sientes como que hay una potencia en la luz. ¿Un 2, 20? Un 2, 20, un 110. Y hay como una luz bonita los fines de semana hasta el domingo. Ya el lunes vuelve y baja el voltaje. Pero se ha mantenido así por mucho tiempo. Es que se carga mucho la semana, los muchachos haciendo la tarea. Sí, sí, sí. La energía se complica. Sí, mucha gente... Están usando el Wi-Fi. Mucha tabla. Mucha tabla conectada. Mucha tabla conectada. Mucha tabla conectada. Hay muchos que están abiertas. Mucha música puesta. Que la licuadora. Te descubrimos. Que el El Fry. Se están usando demasiadas cosas los días de semana. Los fines de semana la luz es más potente. Ay, Dios mío. Y en su casa entonces la tufa eléctrica, que también consume mal luz. Usted cocina para dos y tres días, ¿no es? Yo sí, yo... ¿Usted retuiteó hoy? No, mañana retuiteó. Mañana retuiteó, hoy es nuevo, la comida de hoy es nueva. ¿Qué cocinaron hoy? Un locrio de cerdo. ¿Y mañana? Es lo mismo. Dejamos la mitad para... Por el repito. Lo frizamos, papá, mañana con el repito. ¿Qué cambias de ensalada? La ensalada la cambian. No, la ensalada la cambiamos, la comemos. Ahora hay una habichuela frizada también para mañana. Claro. Hoy fue sin habichuela, mañana es con habichuela sin para variar. Para variar. Hoy fue un logro. Para engañarle todo, mamá. Hoy fue un logro de cerdo. Con ensalada. Con ensalada. Mañana te logro de cerdo con habichuela. Con habichuela. Y aguacate. Te voy a invitar, te voy a invitar. Mira, le digo por aquí y alguien me escribe. Y dice que dado que por mi casa dejó de irse la luz, él vendió una planta que él tenía y regaló el inversor con seis baterías que tenía también. Resulta que ahora por falta de pago, a veces me la cortan y tengo que acudir a un abaniquito Manuel que tiene. ¡Ay! Ah, sí, es un abaniquito. Es un abaniquito. Un abaniquito. Sí, es un abaniquito. Eso es que yo me resisto a eso. Que yo me resisto a eso. ¿A la abaniquita? Tú tienes un tiempo que me resisto a eso. Si yo lo usaba hace como un año y pico. Es verdad. Yo tenía el mío, ojalá. Por el abaniquito. Mira, cuando se va a largo, es que el lavamanos también. La lavadora no funciona. Sí, la lavadora hace lo que yo... No hay muchas veces la ropa se queda por la mitad. Sí, sí. Y hay que fajarse, la va a la mano. Pero que yo decidí... Yo decidí esperar mi luz. Vamos a terminar. No, yo decidí... Yo decidí hace unos años esperar mi luz. Ajá, esperando. Cuando la luz llegue, llegó. Ay, Lu. Dios mío. yo estoy tranquilo. ¿Y usted me vende cómo va? No, como los alcarricos y mi instalación está fea. ¿Cómo? ¿Cómo? Que la luz casi siempre no llega. Y cuando llega, las dos ventas están bañadas. Ah, bueno. Casi siempre así. Yo no puedo hacer nada. Muy difícil. Está frío. Por aquí me está escribiendo, dice que por aquí hay problemas, porque el generador eléctrico de él es de 440, como Juan Luis. ¿Qué? ¿El generador? Se está vendiendo ese aparador. No, no, no. Pero los equipos míos trabajan a 110 y entonces que le quema los aparatos, ¿verdad? Ah, cuando es muy alto. Cuando el generador es muy alto, quema los aparatos. Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me escribió un amigo por aquí que me dice que él está con los inversores eléctricos. ¿Cómo? Que solo se prenden cuando se va la luz. ¿De verdad? No, pero está bien. Un amigo tuyo que estaba con él en estos días. Ajá. Allá en Nueva York. Buenas. Ah, pues yo. Ah, ya yo sé quién es. Ya yo sé quién es. Hola, mi amor. Una dama. Buenas. Buenas tardes. Hola, dama. Hola, José. Hola, José. Hola. ¿Es un niño que está ahí? No sé. Se está haciendo. Una niña, ella quería saludarlo. Dice que yo quiero saludar a Jorge. Ah, pero saludalo. Mi amor, un saludo. Abuelito Jorge. ¿Y cómo tú te llamas, mi amor? Mi papá, escuela. ¿Cómo se llama ella? Saludalo ahora. Ven para que te bauticen. ¿Cómo tú te llamas? Hoy ya está buscando a un hijado. Guay. ¿Eh? No, mamá. Sí, está cantando. Ahí está contando. ¿Qué es tu nombre? Es mi. Ah, pero que en inglés. ¿Ella es americana? ¿Ella es americana? Ah, pero es que gringa. Cuidado. Pero vive aquí en el país, en Estados Unidos. Está de vacaciones. En New Jersey. En París, en New Jersey. Ah, que ustedes están en New Jersey. ¡Hap, happy París! ¡Halo! ¡Hap, happy París! ¡Thank you! Hi. How are you, my darling? How are you? How do you feel today, honey? Así que me gustan los programas. How are you? ¿Cuántos años estás? ¿Estás bien? ¿Y cuántos años estás? ¡Tres! ¡Oh, estamos tan felices con tu voz! ¿Cómo te hace energía por allá? Bueno, aquí hay un reclamo en Protecom por espera de respuestas. Explíqueme a qué se debe el reclamo. Sí, porque tiene que tener una razón. Está llegando poco, la luz. Está llegando poco, la luz no llega. Está llegando poco y se corta mucho. ¡Oh! Pero una pregunta. Ahí hay bobos. ¿El transformador suyo es viejo o es joven? Sería bueno e interesante saber. No, no, yo tengo 29, estate tranquilo. No, 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 pero el transformador suyo es viejo. ¿O usted no tiene transformador ahora mismo? Su pareja. Mi amor. El transformador. No, él no es viejo. Él es un hombre joven de 45 años. No, 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 el transformador, el transformador. Estamos hablando del transformador. ¿Cuántos años que tiene el transformador? Tiene 45 años. Ah, no, pero el transformador está bien. Está bueno. Pero si tiene problemas. Está bien. Está bien, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, tú estás haciendo tu queja en Protecom porque como que no estás llegando por la respuesta. Se le entrecorta de vez en cuando. Aquí, aquí se cocina a diario. Ajá. Ah, no, pero usted tiene que bajarle porque el recibo le va a llegar caro. Lo diario nunca ha sido bueno. No me toques la puerta que el negro está cocinando. Y una pregunta. Cuando se va la luz así, con estos calores, ¿está usando el abaniquito de mano? Ay, Dios. No, porque ella no necesita. Sí, sí. Sí. Oh. Sí, no, porque ella sufre de calor. Sí, no, pero mucho pena. Y algunos utensilios también. Oh. Sí, porque, mire, acuérdese que... Dinámica, dinámica, esa luz. Acuérdese, mi querida, antes de que usted reclame... Antes de que usted reclame a la energía eléctrica... Vaina taladro. Acuérdese que allá el transformador suyo tiene un ajetreo muy grande de luz. Porque él está en New York, en Paterson, New York, y yo que estuve por allá, veo que la energía allá nutrua mucho, porque es que hay un juidero. Allá hay más carga. Allá hay más carga. Allá hay más carga. El transformador tiene más carga. Consume más luz. Sí, claro. Sí. Y que traguen dólares. Exactamente. Ah, no. Entonces, hay que llévalo al paso del transformador. Pero entonces, pero tú quejas ya temprotecón ya. Temprotecón. Temprotecón, en espera de respuestas. Está bien, pero entonces tú... Te pagó un adelanto. Ok, entonces tu reclamo dice en el documento, ¿qué es lo que dicen? Que la energía no está llegando bien. Que la luz está llegando poco. Mire, pero ¿y o llegó la luz ya o todavía no ha llegado? Él va a llegar en unos minutos. Pero mire, ¿cómo? Explíqueme la luz los fines de semana. Mejora un poquito, porque por mi casa está mejorando los fines de semana. No, la luz es permanente, 24 horas. Ah, bueno. Ah, no llega o no llega. Exactamente. Pero usted está contestando. No, ya lo que tiene que debe ser cuando está su bariquito de mano. ¿Qué es lo que ella dice? No, ya lo que dice es que ella tiene que cocinar a diario. Ah, ya entiendo. Y entonces parece que es que está el problema. Es que no es igual que tú, Yunguito, que en tu casa cocinen un día, retuitean al otro. Ella tiene una necesidad de comerse la comida caliente diaria. Diaria. Lo diario no es bueno. Mira, la comida sabe igual. Y cuando usted está poniendo cosas en la casa de detalle, ¿usted usa taladro de pila o de corriente? Se reyó. 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 Un pila y corriente. No responda a la interrogante. Ay, Dios mío. Ustedes están con cosas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es el pastor. El pastor Albert. El pastor, mi pastor de cabecera. Ay, americano no merece a yo la que yo cargo de documento. Un documento. El amor es que aprenda cuando se case. Ella está aprendiendo. Ella está aprendiendo. Ella está comprando su abaniquito de mano, por si acaso. ¿Cómo es? Ay, la veo que vaya gozando. Ella goza mucho, gozadora. Yo gozosa. Yo sigo yo ya. Y no está viva. Adiós, mi amor. Cuídate. Ojalá que ese transformador le dure, porque diario... Ay, mira. Lo diario no es bueno. Va forzado, sí. Guau, aquí me está escribiendo un amigo. Mira, lo voy a proteger. Protégelo, que yo sé quién es. Yo sé más o menos por dónde va el asunto. Este otro, este otro. Ah, este es el otro, amigo. No, no, no. Este me está diciendo que él tiene una conexión 5G. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? 5G. ¿Una 5G? ¿De que aquel tiempo tiene internet? No, no. ¿Va a seguir? ¿Una conexión 5G? 5G, la mejor, profesor. Bueno, señor, ¿y qué? No, yo no lo voy a dudar. Eso lo quitaron, Aniel. No me hable de eso. El que tú veas que con ese internet 5G, verifica que tiene un cable conectado. Sí, tiene un cable conectado. Tiene un router trampeado por ahí. Ay, es verdad, es verdad. Es posible que esté conectado a otro router. Tiene que ver con electricidad. Pero yo estoy como la nueva red de claro. 5G. 5G. Se vendió ahí. Por el respeto. Si tú lo hablas. Eventualmente. Encaor. Encaramao que está allá. Un trabajo encaor. Él está haciendo un live, mi amor. Exacto. Exactamente. Mira, dice por aquí un abrazo. Dice que él tiene tres transformadores pequeños. Que cuando ellos están activos, no dejan que la corriente fluida. Eso es normal. Y tenemos que esperar. ¿A que se descarguen? Que no, que tú me lo ocultas. Lo ocultas de los tres transformadores para poder entrar a la energía corriente. Normal. Yo he vivido eso. Tú entiendes mucho, ¿eh? De electricidad. No, no. Es verdad que tengo tiempo de experiencia. Acuérdate que él tuvo dos contratos. Yo me gradué. He tenido dos contratos. Ah, ya. Mira, otro amigo que me escribe. Me lo voy a proteger. Están muy activos los amigos tuyos. Dice que aquí me descubrieron unas irregularidades. ¡Ay! Fraude eléctrico. Fraude eléctrico. ¿Cómo? ¿Por fuera? Robándolo. Robándolo. Y entonces hubo unos sobornos, unos sobornos, unos sobornos en unas licitaciones de una supercubota. Ahora hay una investigación de la fichalía y por ende hay una suspensión del servicio. Ah, pero obligado. Ah, pero tiene que ser abogado. Ya yo entendí más o menos. Le descubrieron una cubota. Yo soy una cubota de la grande, de la planta grande cubota. Pero ahora tiene que pedir cacao. No, y entonces ahora hay una suspensión. Hay una suspensión en lo que se investiga. Es lo que se investiga el caso. Ay, mi madre. Ya yo entendí perfecto. ¿Cómo debe de ser? Ay, 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 ay. Cuando descubren que son fraudes. Yo soy... Tu cartón de huevo. Me escribes por aquí hablando. Estoy protegiendo gente. Claro. Proteges talentos. Un amigo que me escribe me dice que en términos eléctricos, él es como los electrodomésticos que venden los chinos. ¿Cómo? Que prenden, arrancan, pero se queman duramente. ¡Qué buen ejemplo! Coño, ¿verdad? Lo grande es que no tienen garantía. No tienen garantía. No hay garantía. Ellos arrancan muy bien, pero eso se queman dos días. Se van apagando así. Sí, sí, se va apagando. Ellos arrancan con mucha... ¡Po! ¡Po! A los dos días, ¡pah! A los todos transformados. Qué risa. Dímelo a mí. ¡Qué buen ejemplo! Es identificado. Otro amigo me escribe. Pero tan dinámico los muchachos. Dice que en su entorno que compraron un perro para cuidar la subestación. O sea, él tiene como un perrito en la casa. Y ahora el perro no deja entrar a los ingenieros. ¿Cómo va a ser? El perro a cada rato. Ah, ya entendí. Parece que se me echa a cada rato. Ya entendí. Porque hay perros que no le dan costumbre. Ajá. Sí. ¡Qué barbaridad! Y un menino sube ni siquiera. ¿Verdad, verdad? Abajo del tiempo. ¿Cómo debe ser? Ah, no estamos gente. ¡Halo, buenas! El perro es perro. El de Olfrido, Olfrido. ¡Wow, me encantó! Me tiene como un bebé. ¡Buenas! Bueno, estériles. Protégelo. Venga. Protégelo el talento. Oye lo que tengo que decir. Yo soy un hombre que no tengo luz de hace mucho. Ajá. Pero, inteligentemente, yo saqué un inversor 3 de esos que son seno y dal. Ajá. Seno y dal. ¿Sabes? ¿Tú supiste? Sí. Sí, seno y dal, ¿tú sabes? Está correcto. Seno y dal. Sí, se suele. Consume demasiada batería. Ajá. Yo solté eso. Dijo, óyeme, yo no aguantaba esa batería. No. Así no. Ni que consume demasiada batería. Señor, cuando tú tienes que soltar un inversor. Es porque es difícil la situación. Así de acuerdo. Vamos arriba. Vamos arriba. Espérate un momentito. ¿Qué fue? Se está quemando la caja. Ay, no, señores. Pero ustedes, ay, no. Pero morrense la realidad. Ay, pero ustedes, ay. Tú lo vas a entender, mi madre. Tú lo vas a entender. Pero, 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 ¿y lo tuyo así? ¿Di que vamos? No, no, no. Al paso. Ya que me hablas, no sabes que me hablas. Ah, bueno, yo estoy hablando de la Lula, los transformadores, los equipos eléctricos. Ay, Dios mío. Cuando tú prendes el aire y tú tienes que irlo graduando. 30, 25, 22, 17. Abrazo para mi amigo Alfonso Quiñones. Y Machado. Ese sí es bueno. Mi hermanillo. A Cere. A Cere bárbaro. Bárbaro que volar. Ey, de gol, vamos arriba. Vamos arriba. Espérate un momento. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Y qué? Se está quemando la caja. Ay. Vino a la resurrección. Espérate. Nos vamos con eso. Hay una guerra. Está quemando la caja. Espérate. Ey, cuidado. Cuidado. No, avántate. Y tú no me dijiste nada. Había hecho virica. Yo una vez así a la pedra. Vamos, buenas. Dique a la pedra. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Coño, oye, en mi casa yo estoy feo. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Coño, en mi casa casi no llega la luz y cuando llega hay que usar un elevador para aumentarla porque viene floja, floja. ¿Cómo? Así había una nevera en casa. Que había que tener un elevador arriba, arriba, de madera. ¿Tú te acuerdas de eso? Una nevera que tenía la nube, nada más enfriaba, nada más enfriaba en el freezer. Y de ahí para abajo estuvo caliente. Entonces hubo que buscar un elevadorcito. Ya, ya, ya. Como una ayuda. Como una ayuda. Una ayudita, una ayudita. La ayuda es válida en la energía eléctrica. Sí, sí, no. Sí, siempre es bueno buscar un elevador. ¿Cómo que se llama lo que tú conectas para que no se te queme el aparato? Es un transformador, ¿no? Es un transformador, ¿no? Algo de voltaje. Sí, sí. Un elevador de voltaje. Un elevador de voltaje. Eso mismo es. Un elevador de voltaje. Lo que Anier dice es, es un protector que hay que cuando tú conectas, si hay un sub y baja de luz, lo que se llama es eso. Exacto. Y te protege el equipo. Esto tiene un nombre, no me acuerdo. Esto tiene un nombre, sí. Ah, pero mi amor, yo tan eléctrico, eléctrico. Hay personas que usan ese protector. Un regulador, un regulador. Un regulador de voltaje. Eso es lo que se dice. La pegada. Yo no soy yo. Escribiendo en esta página. Es importante que usen su regulador de voltaje para proteger la electricidad. Yo lo necesito. La ayuda es válida, señores. La ayuda es válida porque tú tienes muchos aparatos. Y usted va en ayuda. Usted se ayuda ya. Profesor, lo que pasa es. No, 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 ponga tu carita. Limpiate la carita y te sorprende. Lo que pasa es. A lo menos es un viejo. Un viejo atrapado. Lo que pasa es que después que uno hace una inversión como ese en aparatos, neveras, estufas, eléctricas, televisores, hay que ayudarse obligado porque así no se puede. No, ¿quién va a dejar eso así? Nunca. A los caras con cojo. A los caras con cojo. Ah, bueno, pudiera ser un regulador o un UPS también le dicen. Ah, también. Me escriben por aquí. ¿Qué dice? Que en términos eléctricos, un amigo que dice que tiene un amigo que está complicado porque se enteraron que el tipo trabaja con pila y corriente. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo descubrimos. Mira, hay cumpleaños a la vista. ¿Cómo? Cumpleaños a la vista. Ahí sí. Cumpleaños a la vista. Hoy está de cumpleaños. Bien. Nuestra compañera. Somaili. 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 Somaili está de cumpleaños. Ay, mi amiga, Somaili. Felicidades en el día de hoy. Wow, Somaili. Felicidades. Que le lleguen nuestros saludos. Para Somaili, nuestras felicitaciones en el programa del día de hoy. Pasa el balón, Carmalón. ¿Eh? ¿Y tú sabes quién está de cumpleaños también el día de hoy? ¿Quién? Mi nieta Anaya. ¡Ay! ¡Ay! Anaya, ¿verdad? ¡Ay, Anaya, Anaya! ¡Ay, Anaya! Muchas bendiciones para Anaya. Yo hablo con el productor ahorita y va a hacer un buen colegio. Un artista, esa niña. Un artista. Ocho años. Yo siento que su futuro, el legado suyo está entre Emil y esa niña. El viejo Emil que tuvimos justo ayer. Está duro, amigo. El viejo Emil deseó un feliz lunes a todos. ¡Ay, mi amor! ¡En artista! Y con su uniforme y todo. Y bien peinado. Yo que tengo un taco. El viejo Emil, oye, es una cosa increíble, muchachos. Me entran a Anaya y Emil, profesor, yo no sé lo que usted va a hacer. Vaya preparando su proyectico de día a hora. Para que te, claro. Un sabado chiquito de corpo. Un sabado chiquito con hoches. Exactamente. Ya lo saben. Mira, así que nuestras felicitaciones realmente. Y mañana viene un cumpleaños grande en Albermena. Pero no, cuidado. Eso es el de mañana, ¿no? ¿Tú sabes? ¿Ya qué? Mañana. Mañana, el día primero, ten cuidado. Cuidado, no, espérate. Búscalo en la agenda que se te perdió. Búscalo en la agenda. Ay, Albermena. Si se te olvidó ese, va. ¿Sofren algo? No, no, no. No, es que esperas mañana. A ningún lado. A ningún lado. Mañana. Mañana. Que tú no lo tienes en agenda ese cumpleaños. Estoy buscándolo. Pero te enseño un video ahorita, Barbarato. Ah, sí. Yo lo grabé también. Ay, pero olvidadices, niño. No. Mira, a propósito. ¿Por qué estás haciendo así? A propósito, yo quiero felicitar a mi amigo Oliva Yester. ¡Guau! Lo nombraron en migración. Te iba a escribir anoche. Yo cuando te chancé. Ajá. Pero déjalo que... Oye, cogí oposición. Hoy, Barbarato. No podemos. Está esperando. Es una visita de cortesía. Al director de migración. Al director de migración. Con una chaquetica azul, una camisita blanca, unos zapáticos de vestido. Ah. El comandante, el Ibai Yester. El Ibai Yester. Mira, amores, mira, amores. Y un Fordecito, digo... Digo que migración nos coloca. ¿Qué nos queda? No, no. Todo el mundo tiene un presupuestico para fines publicitarios. Digo, digo, los trajes físicos y digital también se los mando. Vamos a conversar. Nos tomamos un cafecito. Andamos roncando la vida. Ángel Mena va conmigo y le hace una... Ángel Ibai Yester va a decir un saludo. Sí, sí, es mío. Amigo de este programa. Amigo de este programa. Sí, amigo. Amigo de todos nosotros. Amigo de nosotros. Pasa el balón, calma el balón. Amigo de todos. Toma, Johnny. ¿Qué tal el yo? Así que le deseamos a lo mejor de la suerte en sus funciones. De su gestión, de su gestión. De manera que fajase. Está esto complicado con la migración. Él sabe, él sabe de eso. Sí. Mucha gente lo ha ponderado de manera positiva. Sí, sí, sí. Él estaba en el C5, cuidado. En el C5. Yo tenía que ir por allá. Pero no fui. No fui. Yo tengo mi proceso de migración todos los años. ¿Tú tienes un proceso de migración todos los años? Cada equitiempo yo tengo el proceso de migración por Natalie. Ah, ¿verdad? Es el hombre. Pero que ella está residente. Ese es el hombre. Pero como sea, ella cada equitiempo tiene que renovar. Tiene que renovar. Claro, pues es normal. Sí, pero normal, ¿dónde? Comandante. En Somalia. Ah, voy a renovar. En Somalia, normal. Ahora el Ibai Yester lo va a resolver. Ok, ok. Yo le voy a tirar de mi papá, ¿tu papá? Mi papá. Él le va a decir. Mi líder te va a dejar por ahí, mi líder. No, no he tratado. Le tiró mi papá. ¿De dónde es que ha salido eso? Abrirlo, voy a decir mi papá. Mi papá me va a dejar ser. Lo que parquea. Lo que parquea. Fue de ahí que salió. Papá, por otro lo que pasa. Para que mi papá se abro la boca desde aquí, me ve la planta, los pies huecos míos, na, mi papá. Flojese algo por el respeto. Acuérdate que, acuérdate que una vez. Venga, la broma una oportunidad. Aunque si no monedas, una monedas, una monedas, una monedas, una monedas, hay que darle, hay que darle obligado. ¿Tú ves este 25? No, tú ves este 25 por acá, pero ahí, ¿no? Exacto. Miren el talaje, papá. Eso no corre, eso no corre, el 25 no corre. Son unos verdugos, usted la quita. Acuérdate que una vez le abrió brazos a Migración aquí y el hermano Carlos Párez Pérez llamó. Ah, yo sí, yo me acuerdo de ese salario. Y nos resolvieron de una vez. No, eso es que ha sido mejorando, señores, que no es fácil, tenemos muchos extranjeros en este país. Bueno, ahí están los tigres mirando usted. Ay, Dios. Ajá, ajá. Que con esos pantalones que tú tienes puestos, se recordó mucho a Susy, Susy Mez. ¿No te acuerdas de eso? A Susy, sí. A deportiva, ¿no? Que iba a ser con unos pantalones palancos. Cuidado. Es verdad, un pantalón blanco. Era uno de los pantalones blancos. No, no, no. No va a meter ni cordia. No va a meter ni cordia. Ella, tú sabes que Susy es... Saludo con cariño para Susy. Con cariño. Con pantalones asesinos le decimos. Sí, ella y Rafaelito. Rafaelito. Él nos perdía con que ella lo ponía. Sí, es un pantalón blanco, pero apretado, que no podía ni sentarse. Ay, no podías escuchar. No, porque el tuyo te quedas desahogado. Con eso te dije que sí, pero no. Está Susy, está Susy, está Susy, está Susy. Está Susy. No, no está Susy. Los tigres para coger... No, no está Susy. No cojas presión, no cojas presión. Sí. Ah, por lo que está Susy, entonces. ¡Oh, Dios mío! Repéteme. Los tigres no hay quien pueda. Mira, More, pero ¿y cómo te fue en Nueva York? ¡Oh, More! No me llamaste ni nada. ¿Qué es el rating? ¿Verdad? Andaba con la familia, llevando a mi hermana. Ok, está bien, perfecto. Con unos términos, pero Don Hochi me paraban en los sitios. ¿Cómo? Ay, Lemore, la de Hochi, ven, una foto. Y yo, señores, pero el mismo golpe hace cosas, corazón. Estamos corriendo allá. ¿Sabes por qué? Porque este es el más internacional. Buenas. Qué batalla. Vamos a morir rápido tú. Qué batalla. Ay, Dios mío. Vijo Ñongo. Diga usted, señor. Un amigo me mandó una nota que la escribí porque yo creo que es muy válido. Vamos a ver, vamos a ver. Me dice Hochi, en este momento estamos viviendo una situación muy rara. Porque se siente como un aire navideño. Un sol de Semana Santa, lluvias de mayo y una economía de enero. ¡Ja, ja, ja! En el año. ¡Diablo, qué buena! Repíteme, repíteme lo que está bien combinado. Es una situación que está muy rara. Es poético. Ey, pero está correcto, está correcto. Ya se siente un aire navideño. Se siente, ¿verdad? El sol que tenemos ahora mismo es un sol de Semana Santa. De Semana Santa, ¿verdad? Las lluvias son como de mayo. De mayo. Y la economía es de enero. De enero, que en enero no hay nada. Todo el mundo está pronto. Está de cómedia. Está de cómedia. Con esa rutinita tú puedes ir al cómedia. Sí, tú puedes. Él puede abrir. Él puede abrir. En el tan viejo, cuando vuelve tan viejo, tú puedes abrir con eso. Usted rompe hielo de un año. Con esa tú puedes abrir. Está muy buena. Está correcto. Ahí tu pareja en términos eléctricos en este programa. El mío es un gran golpe. El de la grada, le saluda al equipo completo. El de la grada, cuente usted. Adelante, hermano. Albert, tú sabes que yo fui propeto. ¿Usted? No, pero tú sabes que crecí eso, ¿verdad? Sí, claro. Como joven. No, no. Tengo propeto. Estaba entero, estaba entero. Subí gol. Albert, llego a la casa como propeto con los clavos desde las ocho y media de la mañana cogiendo sol en el play. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes? Se soldando, profesor. Que a los propetos en la capa de sol no se le abre un chismán. Ese sol no da en la madre. Eso es para hombre. Sí. Oye. Es verdad, es verdad. Y con el tema de la luz baja, con el tema de la luz baja, mami había guardado un repollo en la nevera de la noche anterior. Sí. Tú sabes que eso es un repollo mal guardado. Sí, 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 sí. O sea, que no te viene refrigerado. Sí, claro. Oye, me acusó a mí del olor al repollo, hermano. No, tú estás relajado. Ah, pero tú sí eres propeto. Me asoció, me asoció. Ay, oh, qué asoció. No, no, está bien. O nada. Yo como que no entendí que era. No, lo que pasa es que él tiene una situación. Yo entendí más o menos, pero explícale a él. Tiene una situación y como prospecto al fin llegaba profesor. Picaíto, picaíto, picaíto. Entonces tú sabes que a veces quieren exigirle a uno, señores. Fue eso el que cogimos. Espérense. Uno quiere un compromiso. ¿Cómo ya? No, exacto. Entonces él se fue a la luz y se venció. Se fue venciendo por parte. No parece que no fue él. Ah, no, buena. Ah, pero fue él, de corazón del rostro. Mi querido. Oye, yo estoy dolido. ¿Qué pasó? ¿Te dolió por ahí? Yo tenía mi luz formal, ¿verdad? Y me puse a inventar a buscar un transformadorcito por ahí. Pero tú tenías tu luz normal, bien. Sí. Ajá. Me engancho de otra luz. Ajá. Y... De que para buscar más potencia. ¿Qué pasó? Oye, en la otra luz donde me enganché, tuve un transformadorcito. ¡Ay! ¡Ay! Ya llegó tu bebé. Ya llegó tu bebé. Ya llegó tu bebé. Ya llegó tu bebé. Oye, 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 oye. Oye, bárbaro, bárbaro. ¿Cómo es? Y entonces. Lo peor es lo siguiente. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues, donde tenía mi luz formal, se dio cuenta. Pero, y yo te voy a perdonar. Ajá. Te chancean. Supuestamente. Sí. Te chancean la multa. ¿Qué pasa? En eso duramos como dos meses. Que me perdonaba, que no me perdonaba. Es que duro, mi hermano. Y la persona diciéndome, no, necesita pagar una multa de tanto. es 50, que es 100 que es 75 o cuando la persona recaudó como unos fonditos, chao bye bye yo no entendí repíteme de nuevo o sea el transformador que estaba fijo comenzó a mandarle multica de 50 de 60, de 100 y usted para mantener el asunto frío porque usted se está librando de una multa de 2 millones de pesos usted iba entregando yo creo que Álvaro ha vivido esta experiencia no, no lo ha vivido, usted entendió él iba entregando después que él dio esa moñita de 50, 60, 100, 50 le dijeron hablamos el martes se le movió bien yo que te me quité de ti me quité hermano, una pregunta y que usted hizo entonces, se quedó con la luz paralela fija ya fueron como 400 bien pero pagó si ahora cuando yo me voy para donde tengo el otro transformador ajá pues ya tiene otra persona enganchada ahí ajá tiene un inversor no tiene ni por un inversor ya no tiene ni por un inversor se quedó feo el tipo ya tú sabes el cerró ah pero que se ponen hasta inventando mira la sede no perdona muchachos saludos para Juan Carlos Pichardo que si es bueno ay estamos juntos estamos eso es lo mismo eso es lo mismo pero más barato Juan Carlos Pichardo en Chain en lo piden en Chain eso lo piden en Chain 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 es porque es un concepto ahora para Navidad que tenemos lo mismo pero más barato estamos buscando un par de gente hay gente que grita hay gente que grita hay gente que grita entonces me dijeron ¿a qué te manda entonces? no no sé estamos buscando estamos en casting ahora ¿casteando? sí para mandar lo mismo para más barato claro pero está bien claro es un concepto lo mismo para más barato tú quieres una arqueta por ejemplo tú quieres los rosarios espérate que tengo los mismos pero más barato tú y ya eso es todo te vas a tocar todos esos temas te vas a tocar los éxitos de Toño y de los rosarios pero más barato no va a sonar igualito con el swing de los rosarios pero la música ¿cómo que se viene yo con eso? ¿cómo que se viene el cliente? el cliente no te va a sonar igual no te va a sonar igual no el mismo pum 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 pero van a bailar bien los merengues del torito pero Rosario Rosario pero Rosario Rosario tú no lo vas a tener un poquito más barato todo eso baja todo eso baja la ventanita la bachata el amigo de ustedes que canta esta calle esta calle al final el del arreglo el del arreglo el del arreglo esta calle al fitú ñaña tocotún ñaña tocotún ñaña tocotún tiene su tú ñaña pa cuidar y dar por compartir conmigo salga la barata salga la barata pum coño lo tiene ahí pero no pero cabrón no lo arreglo allá pero tampoco ahí no es ahí como que la gente quiere el sonido de Juan Luis Guerra no es que yo yo hoy pero suena bien no no es la gallera pero tal te habla te habla Super Bear ¡Alguien Super Bear! ¡Wow! ¡Está forzando! hoy yo no estoy en chiste pero hoy no estoy en chiste pero te voy a hablar de mi situación en términos de la adelante adelante mira yo tenía un contrato de 12 años ¡Wow! ¡Wow! en diciembre en diciembre hubiéramos cumplido 13 ¡Ajá! ¡Wow! pero me dice que se le que la luz que bajó la intensidad y que no sabe si es corriente que está dando o no sabe si es de una pila o una batería y le digo bueno pero lo que tenemos que hacer es porque yo quiero energía de verdad lo que tenemos lo que tenemos que hacer es desconectar ese contrato tú haces tu vida yo hago lo mía y si en el futuro volvemos a contratar la corriente pues la contratamos si queda para eso ¿y ahora mismo? ¿cuál es la realidad ahora mismo? ¿usted está sin luz? ahora mismo estoy con el cable pelado ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Ahhh!